Música Hola a todos amigos Yo aquí con un nuevo video De responder sus preguntas Y la pregunta que vamos a responder hoy va a ser esta Que dice Y eso en que afecta Había un problema en consumir la carne En el contexto de esta pregunta Es que lo hice en un video Hizo la pregunta en un video Que yo hice hace bastante tiempo De que pasa cuando hay Consanguinidad En los conejos Que dificultades hay Cuando son parientes en los conejos Y el pregunta si la carne Será buena para consumirla o sea para comérsela Siendo así entre hermanos Y pues la respuesta amigo Es que no habría ningún problema Siempre y cuando el conejo no esta enfermo Como dije en ese video Normalmente al ser parientes Son más O tener mucha consanguinidad Provoca que estos sean más Más Débiles contra las enfermedades O bueno que sean más propensos A enfermarse Es la palabra que estaba buscando Son más propensos a enfermarse Entre parientes Pero si el conejo esta sano No hay ningún problema Y puedes comértelo Los conejos normalmente O lo que yo he visto Que pasa cuando son Hermanos O bueno son una El resultado de un incesto Es que les crece mucho La sarna en sus orejas Les crece muy fácilmente Y los dientes también les crecen mucho Que pasa cuando los dientes les crecen demasiado No comen bien y no están gordos No tienen carne Y pues no De que sirve comerte algo Que no tiene carne Pero en sí en sí No habría ningún problema En consumir esa carne Solamente Vigila que Este sano Procura que este sano El conejo obviamente Para que no te vaya a hacer daño Y pues eso sería mi respuesta amigo Espero te sirva esta información Y pues bueno Ya nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós Adiós